Científicos de la Universidad de Cambridge captaron mediante drones especiales la desaparición de un lago sobre el gracial Stor, ubicado al noreste de Groenlandia, gracias a la abertura de una fractura de más de 500 metros de profundidad. El aumento en las temperaturas del planeta ha permitido que este fenómeno se vea con más frecuencia, sobre todo en las aguas acumuladas sobre los glaciares, a raíz del derretimiento del hielo. El equipo de científicos logró captar mediante drones resistentes a fríos extremos cómo el volumen del agua, que ascendía al equivalente de 2.000 albercas olímpicas, se redujo a una tercera parte en cuestión de 5 horas. Entre las consecuencias de la pérdida de agua por este tipo de grietas es que se crean cavernas conocidas como maulins, que permanecen abiertas durante el resto de la temporada de deshielo y favorecen el descenso de las aguas, pudiendo ocasionar nuevas fracturas que afectan la sensibilidad de los glaciares en su base, lo que lleva a una catástrofe. Este alarmante fenómeno ha provocado una mayor inestabilidad en la segunda capa de hielo más grande del planeta. ¡Gracias!